El capítulo primero del Evangelio de San Juan ocupa un lugar importante durante el tiempo de Navidad. Ya por dos veces en este tiempo litúrgico de Navidad hemos escuchado el llamado prólogo del Evangelio de Juan, es decir, los primeros 18 versículos del capítulo primero. Yo creo que se trata de las palabras más sublimes que uno pueda llegar a concebir y hay que estar agradecidos con el Espíritu Santo porque concedió esas palabras al apóstol San Juan. Especialmente son estas las palabras donde se proclama abiertamente la divinidad de Jesucristo y donde abiertamente se recuerda que Él se hizo carne y acampó entre nosotros. Pero después del prólogo, por supuesto, sigue el resto del capítulo primero de San Juan y esos son los textos que encontramos en estos días del tiempo litúrgico. Vale la pena recordar que Navidad es al mismo tiempo una noche, la noche en que nació Jesucristo. Navidad es un día, el día de su nacimiento, que muchos lo llaman el cumpleaños de Jesús. Navidad es también una octava, que es la que va hasta el primero de enero, una serie de celebraciones preciosas que hemos tenido en los días pasados. Y Navidad también es un tiempo litúrgico. Fíjate, Navidad es todo eso, es una noche, es un día, es una octava, es un tiempo litúrgico. Entonces, ya pasó aquella noche litúrgicamente, ya pasó ese día, ya pasó esa octava, pero el tiempo de Navidad sigue. ¿Hasta dónde sigue? Hasta la manifestación del Señor Jesucristo en el Jordán. Es decir, cuando Él se muestra, cuando Él se manifiesta y empieza su ministerio público. Eso es lo que comprende el tiempo de Navidad. Desde su nacimiento, su vida oculta, hasta llegar al bautismo. Con el bautismo del Señor ya empieza el tiempo ordinario. Bueno, todo esto nos ubica. ¿En dónde estamos entonces? Ya pasó la octava de Navidad, Seguimos en el tiempo litúrgico de Navidad hasta llegar al bautismo del Señor. Y, bueno, puede decirse que, como una especie de camino que nos conduce hacia el bautismo del Señor, encontramos el texto de hoy. ¿Qué nos presenta ese texto? Nos presenta la figura de Juan Bautista. Es curioso porque Juan Bautista había aparecido en el Adviento. Pero fíjate que Juan Bautista en el Adviento era como el guía que nos iba llevando hacia el nacimiento de Cristo. En este tiempo de Navidad, Juan Bautista vuelve a aparecer, pero ya no es guía que nos conduce a nosotros, sino más bien modelo para que nosotros imitemos. Es decir, de lo que se trata ahora, en el tiempo de Navidad, es de que nosotros aprendamos a ser Juan Bautista. Dicho de otra manera, en el tiempo de Adviento, Juan Bautista nos iba llevando hacia Jesucristo, mientras que en el tiempo de Navidad se trata de que nosotros aprendamos a llevar a otras personas hacia Jesucristo. Ese es el sentido de la presencia de Juan aquí. De modo que la vida sobria, la vida austera de Juan, es un modelo para nosotros. Es parte de lo que ha de caracterizar nuestra vida cristiana. Que seamos sobrios, es decir, desprendidos de las cosas de este mundo. En el sentido de no idolatrarlas, en el sentido de no apegarnos demasiado a ellas. Luego, Juan el Bautista es humilde. Todo el mundo ya lo tenía por el Mesías. Su vida era tan extraordinaria, su predicación era tan elocuente. No, él vive en la humildad. Y otra cosa importantísima, Juan predica el arrepentimiento. Juan pone a la gente en la ruta del arrepentimiento. Entonces, esos tres elementos yo creo que son válidos para que nosotros aprendamos a ser Juan y aprendamos a llevar a otras personas hacia Cristo. Primero, una vida de desapego. Esto lo insiste muchas veces el Papa Francisco. Idolatrías no, apegos no. Una vida sobria. Segundo, una vida humilde. Una vida que no se deje cautivar ni por la vanidad, ni por la soberbia, ni por el orgullo. Tercero, una vida que habla, que predica, que invita al arrepentimiento del pecado. Es misericordia ayudar a salir a las personas del pecado. Y por lo mismo es crueldad, espantosa crueldad. Así se dé con una sonrisa, dejar a la gente en el pecado. Decirle a la gente, sigue así, sigue así, es exactamente lo mismo. Que verlos camino al abismo y decirles, da otro pasito, da otro pasito, ya casi te derrumbas. Eso sería terrible crueldad. Entonces, sobriedad, humildad y una vida que invite a dejar el pecado. Eso es ser Navidad para nuestros hermanos.